Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muy felices, muy contentos. El día de hoy estamos en un nuevo video más de Hidogoloio, dando las mejores noticias de Barcelona Sporting Club. Así que nada, si quieres enterarte de todo, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir con todos tus amigos es muy importante. Si es primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete y de paso activa la campanita para que no te pierdas nada del entorno de Barcelona Sporting Club. Ahora sí, empecemos con este video. Bueno señores, un video super cargado de noticias, un video cargadísimo de todo. Realmente estoy en semanas finales de la universidad, realmente por eso no puedo subir tantos videos como yo quisiera. Por eso he aplazado el sorteo, pero no se preocupen, este jueves ya estoy libre, ya estoy de vacaciones. Y el viernes o más tarde, el sábado, daremos los resultados del sorteo de la segunda camiseta. Así que mucho ojo con eso. Ahora sí, vamos, noticias de Barcelona. El equipo ya está en Lima. El equipo el día de ayer, lunes, viajó a Lima con toda la ilusión, con toda la esperanza, con humildad y con fe. De que nos podemos traer la clasificación de Perú. Como mencionamos en este canal, tenemos una ventaja amplia, pero no hay que confiarnos. No hay que salir a pensar, incluso si podemos salir a pensar que estamos perdiendo y salir con todo. Yo creo que tenemos que ganar, buscar una diferencia para tratar de tranquilizar el partido. Y asegurar la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores de América. Los muchachos viajaron. Esta es la nómina de convocados de Barcelona Sporting Club para el partido contra Sporting Cristal. Arqueros, Javier Burray, Víctor Mendoza, Defensas, Pedro Pablo, Velasco, Darío Aymar, Mario Pineda, William Riveros, Anthony Bedoya, Bayron Castillo y Gustavo Vallecilla. Aquí tenemos una novedad, ya que Brian Rivera no fue convocado como si lo fue en el anterior partido. Volantes, Gabriel Márquez, Bruno Piñatares, Damián Díaz, Emanuel Martínez, Fidel Martínez, Eli Esterilla, Eder Cetre, Giancarlo Montaño, Stalin Caicedo. Acá tenemos varias novedades. En primer lugar, Eli Esterilla vuelve a la nómina de convocados. La anterior no estuvo por un cuadro gripal, ya está totalmente recuperado y llega a este partido. No está Washington Vera. Washington Vera que la anterior nómina sí estuvo convocado. Esta nómina no está convocado. Matías Soyola tampoco está convocado por una lesión que tiene. Esperemos que tenga una pronta recuperación. Y eso en novedades de volantes. Los delanteros, Jonathan Alves y Ángelo Quiñones. Señores y señoras, la nómina de convocados de Barcelona Sporting Club para el partido versus Sporting Cristal. Como fue la anterior semana, nuevamente se repite esta. Barcelona Sporting Club no será transmitido por Fox Sport. El partido Sporting Cristal versus Barcelona. La vuelta de la fase 2 de la Libertadores no será transmitida por televisión. No será transmitida por Fox Sports. Solo será transmitida por Facebook. Únicamente por Facebook Watch. Entonces mucho ojo así como fue la anterior semana. En cuanto a los muchachos que no viajaron a Lima. Pues están entrenando el día de hoy en el Estadio Monumental. En las canchas alternas. Dándolo todo. Preparándose para cuando les toque su turno. Muy bien muchachos. Con fe. Tranquilos. Que ya les llegará su tiempo. En cuanto a novedades de la plantilla. Gabriel Márquez. Pues se decía que estaba lesionado el día de ayer. Barcelona hizo práctica de fútbol. Donde aplicó la misma alineación de siempre. Pero con un cambio. Un cambio muy notorio. Que Gabriel Márquez no estaba. Y estaba Eder Cetre. Que era el cambio en esa posición. Después le preguntaron a Márquez que qué pasa. Él decía que solo tenía una molestia. Por lo que fue entrenar en una cancha mojada. Pero que no se preocupen. Que todo está bien. Que ya está al 100%. Y que no hay nada de qué preocuparse. Gabriel Márquez estará listo para el partido este jueves. Muy bien por Gabriel. Y bueno. También darle minutos a Eder Cetre. Yo creo que sería súper chévere. Porque se debe que tiene un gran potencial. De todas maneras. Los muchachos yo creo que también deben de cuidarse. ¿Por qué? Porque este domingo vuelven los domingos de Barcelona. Vuelve el campeonato. Vuelve la Liga Pro. Bueno señores y señoras. 5 y 45. Estadio Monumental. Todos los caminos nos conducen al Monumental. Barcelona Sporting Club versus técnico universitario. No hay excusa. Todos apoyar a nuestro querido equipo. Y de ahí se nos viene realmente una seguidilla de partidos increíble. Este jueves Libertadores. El domingo Liga Pro. Si es que pasamos. Que tenemos la convicción de que sí. Pero vuelvo y repito. Esto es fútbol. Todo puede pasar. Nos tocaría entre el martes y jueves. La fase 3. Contra el que pase. Entre Cerro Porteño y Universitario. Después el 20. Bueno este es amistoso. Obviamente no van a ir los titulares. Pero nos toca un amistoso contra el 9 de Octubre. Y el domingo otra vez jugamos. Entonces de aquí realmente jugamos. Entre semana. Fin de semana. Entre semana. Fin de semana. Entre semana. Fin de semana. Se nos vienen partidos ajetreados. Por algo se ha armado la plantilla. Aquí es donde se deben de demostrar. Los nuevos. Los muchachos. Los jóvenes. Todos. Todos. Todos los que buscan un lugar. Deben de demostrarse. Y para esto se ha armado la plantilla. 2020. Mucha suerte Barcelona. Vamos que vamos. En una entrevista que le hicieron a Darío Imar. Antes de viajar a Perú. Pues le preguntaron de la llave. No del partido este. Muy bien. Muy bien. Pero ojalá que de verdad. Tengan mentalizado eso. Vamos a buscar el partido. No hay que sentirnos cómodos. No hay que aguantar el resultado. Hay que tratar de buscar un gol. Para sentenciar ya de lleno. Al equipo peruano. Barcelona el día de hoy. También ha lanzado la camiseta. La tercera camiseta. Se podría decir. De Barcelona Sporting Club 2020. No es esta camiseta. Que podrán verla por acá. De Marathon. Una nueva camiseta. Una roja. Realmente me gusta. Me gusta. Me gusta este diseño nuevo. De la camiseta de Barcelona. Así que bueno. Ya saben. Tienen entre la blanca. La amarilla y la roja. Para adquirirla. No importa la que sea. Mientras sea original. Para que apoyen al equipo. Vamos a hablar también. De la Comebol Libertadores. Ya que han lanzado. Dos buenas noticias. Para Barcelona. Entre ellos. Primero los futbolistas. Con más pases exitosos. En el inicio de la Libertadores. El primero. Bruno Piñatares. Con 143 pases. El segundo. Gabriel Márquez. Con 123 pases. Para todos ellos. Que no confiaban. En el doble 5. Pues chas. Chas cachetadas. Tercero. José Mercelo Gómez. Con 121. Cuarto. Damián Díaz. Con 117 pases. Quinto. Iván Santillán. Con 103. Bueno al final. El tercero. Y el quinto. Es lo de menos. Lo que de verdad. Nos trae una alegría. Es que 3. 3 jugadores de Barcelona. Metidos en esta lista. Realmente en esta estadística. Nos hace ver. Pues que Barcelona. Está de viento en popa. En la Libertadores. Y no solo eso. Sino que Fidel Martínez. Ha sido elegido. Como el jugador de la semana. El mejor jugador de la semana. En la Comebol. Libertadores. Después de su partidazo. Contra Sporting Cristal. Y que es lo que quiere decir con esto. Que 3 semanas consecutivas. Barcelona va metiendo. Jugadores. En los mejores. De la semana. De la Copa Libertadores de América. Damián Díaz. Dos semanas consecutivas. Y esta tercera. Fidel Martínez. Muy bien por Barcelona. Realmente. Muy muy bien por Barcelona. Las mayores de los éxitos. Para ellos. En cuanto. La agenda agitada. Que tiene Barcelona Sporting Club. Emanuel Martínez. Piensa lo siguiente. Tenemos una agenda apretada. El profe ya decidirá. Quien deja descansar. Pero eso pasa en los equipos grandes. Jugamos cada 3. 4 días. Y todos debemos estar preparados. El torneo local. También es muy importante. Muy bien. Ema Martínez. Con todo. Para Liga Pro. Para Copa Ecuador. Y para la Libertadores. Vamos muchachos. Que tenemos equipo. Para todo eso. Se acuerdan. Que decían. Que Guillermo Almohada. Podría demandar a Barcelona. Por pagos incumplidos. Pues bueno. Ya no habrá demanda. Ya que Barcelona. Arregló con Almohada. Barcelona. Llega a un acuerdo. Con el ex técnico de Barcelona. Guillermo Almohada. Quien ya recibió. El 50% de la deuda. Y la diferencia. Se cancelará. A 3 cuotas mensuales. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un dolor de cabeza. Menos para Barcelona. Y bueno. Esto también le da tranquilidad. Al equipo. Ahora si. En estas últimas horas. Ha sonado un rumor. Fuertísimo. De que si Cristian Alemán. Se va. De que si Cristian Alemán. Se queda. Y a donde si va. Porque muchos decían. Que sonaba. Incluso. Ya se confirmó. Que hay una oferta formal. Por Cristian Alemán. Al Liga de Quito. Liga de Quito. Ha presentado. Una propuesta formal. Por Cristian Alemán. Alfaro Moreno. Ha mencionado. Que la única. Manera en que se quede. Cristian Alemán. Es que el mismo. Se convenza. Y que el mismo. De la talla. Para que juegue. En Barcelona Sporting Club. Es del agrado de Bustos. Bustos lo quiere en el equipo. Y hasta donde se sabe. Cristian Alemán. No. Se irá. De Barcelona Sporting Club. Al menos. En este. Mercado de fichajes. Al menos. En lo que es. El inicio. De la Liga Pro. Cristian Alemán. Seguirá. En Barcelona Sporting Club. 2020. Así que. Mucho ojo. Con eso. Para los que tienen. Alguna duda. Ojo. No es 100% confirmado. De aquí a que mañana. Podría irse. Podría irse. Podría irse. Hasta donde se sabe. Lo más probable. Es que se quede. Pero. Sigue siendo un jugador. Transferible. Siempre. Alemán. Fue jugador. Transferible. Así que. No les sorprenda mucho. Si es que. Se termina yendo. Cristian Palmera. Alemán. Y bueno muchachos. Eso ha sido todo. Por el día de hoy. No olviden suscribirse. Dale like. Activa la campanita. Compartir con todos sus amigos. Es muy importante. Si es primera vez. Que ves uno de mis videos. No. Te vayas. Sin dejar tu like. Realmente. Los quiero mucho. Como siempre. Gracias por estar un día más acá. Y nada. Nos vemos. En el siguiente video. Adiós.